Hablamos ahora del presidente de Colombia, Iván Duque, que se ha reunido con alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. El mandatario se ha referido al régimen de Nicolás Maduro, al que ha señalado como una amenaza para todo el continente. Ante la alta representante de la Unión Europea, el presidente Iván Duque reiteró las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro por albergar a grupos terroristas en su territorio. Defendió el llamado que hizo Colombia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y creo que eso es muy importante porque muestra que esto no se trata de un asunto bilateral, sino que se trata también de una amenaza continental que requiere una acción coordinada y una acción clara para enfrentar esa situación. La representante de la Unión Europea manifestó su apoyo a la atención de la crisis migratoria y condenó la decisión de grupos disidentes de retomar las armas. Se refirió a la situación en Venezuela. La Unión Europea y Colombia coinciden en la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles. El presidente Duque agradeció a la Unión Europea por mantener al ELN en la lista de grupos terroristas. El próximo mes en Bruselas, Colombia buscará sumar apoyo de la comunidad internacional para la atención de la crisis migratoria.